La preparación de tierras es para el trasplante de plantines de cebolla tempranera cuyas semillas fueron distribuidas por el MAG. Paraguari, con el acompañamiento y asistencia técnica permanente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG productores de Paraguari realizaron la preparación de suelo con incorporación de materia orgánica. Esto para el trasplante de plantines de cebolla tempranera cuyas semillas fueron distribuidas por el MAG. Son 18 productores del Comité Héctor Vera, que en total ya cultivaron 9 kilogramos de semillas de cebolla de la variedad valencianita, con el acompañamiento del técnico del MAG Blas Manuel Pérez. En similar jornada, los agricultores del Comité Cuña Ati de la Compañía Tucumán, del distrito de Ibitaymi, participaron de un taller sobre producción de hortalizas para el consumo familiar, asociación y rotación de cultivos con el técnico Roberto Caballero. Igualmente las mujeres del Comité San Roque de la Compañía Costa Primera recibieron una instrucción en siembra de hortalizas y preparación de biofertilizante. La técnica a cargo fue Melisa Flor. Comentarios Ministerio de Agricultura y Ganadería Lina 2018-07-11 Lina Benítez Lina 2018-11 Lina Benítez